Esto es 50 curiosidades de Pokémon que probablemente no conocías, parte 3 Existen Pokémon legendarios con todos los tipos, exceptuando al tipo veneno y descartando arceos con sus respectivas tablas En Pokémon negro y blanco pueden salir Sangouse y Seviper salvajes al mismo tiempo en un combate doble, aún siendo enemigos mortales Porygon 2 es el único Pokémon que tiene un número en su nombre Joven es la única región donde se necesita un objeto especial, las gafas aislantes, para poder entrar al desierto Y ese objeto no tiene ninguna otra utilidad Igual que en el anime los entrenadores utilizan la Pokédex para saber datos del Pokémon James tiene una especie de cartas donde consulta la información Tauros, Lapras, Farfetch'd y Ditto actualmente son los únicos Pokémon de la primera generación que todavía no tienen evolución ni pre-evolución Y antes eran muchísimos más No había Pokémon con nivel 1 en los videojuegos hasta que en la cuarta generación los Pokémon nacidos de huevos tenían ese nivel Antes nacían con el nivel 5 Feebas es el único Pokémon que evoluciona al subir al máximo una cualidad importante para los concursos, la belleza Además de ser el único que ha cambiado su método de evolución entre generaciones Al evolucionar siendo intercambiado con una escama bella equipada en la quinta generación Los Pokémon de tipo hielo solo tienen resistencia a su propio tipo En el anime Ciudad Jubileo en Hispanoamérica se pronuncia Ciudad Jubilo Mientras que en realidad se llama Ciudad Jubileo Los Nidoran son la única especie que tiene una entrada en la Pokédex para cada género de la especie Todos los Pokémon se reproducen por medio de huevos A pesar de que muchos de ellos están inspirados en mamíferos La región Kanto es la que tiene más Pokémon fósiles propios de la región Tres sin contar las evoluciones Mientras que no hay ningún Pokémon fósil de la región de Yoto Piplup es tan orgulloso que no acepta comida de otras personas a no ser que sea su entrenador El nombre de Mug y Mew con tres letras son los más cortos de todos los Pokémon Cuando Poliworn evoluciona a Poliworn la espiral en su panza cambia de dirección El Psyduck de Miski a pesar de tipo agua no sabe nadar Pero en el episodio 135 el Psyduck de Miski nada hacia atrás A pesar de ser un ataque básico para Mew El Mew del equipo Rocket no puede aprender día de pago En los videojuegos de Pokémon Diamante y Perla El 12 de Enero la nieve que cae en la ciudad Punta Neva es brillante Por ser este el día del cumpleaños de Hunachi Masuda Existen tres Pokémon que al dar vuelta su nombre significa algo Y estos son Ikens que al revés se pronuncia Snake Arbok que al revés es Cobra Y Rotom que al revés es Motor A pesar de que los Pokémon legendarios son fuertes El Charizard de Ash ganó a Articuno en la octava temporada La Valla Aranja solo da 10 PS en todos los videojuegos Menos en la saga Mundo Misterioso donde recupera hasta 100 PS En el capítulo de la décima temporada En el doblaje de Hispanoamérica Donde Jota quiere robar a Shieldeon Les dice a sus secuaces que se vayan a Digimon por haber fracasado No hay nada que hacer Váyanse a Digimon Inútiles Váyanse a Digimon Inútiles Váyanse a Digimon Inútiles El Butterfree de Ash se va con un Butterfree de color rosado Pero en los videojuegos el Butterfree varicolor no es de color rosado sino morado Y con otro color en las alas Según vas avanzando en el videojuego de Pokémon negro y blanco Las cajas del sistema de almacenamiento de Pokémon van aumentando En los videojuegos tienes que ver a un Pokémon para que aparezca en la Pokédex Pero en el anime no En la saga Mundo Misterioso Los Pokémon suben sus estadísticas al subir de nivel Pero no al evolucionar Indie es el Pokémon con más evoluciones posibles Y todos sus nombres acaban con E.ON Los Pokémon sin género como Veldum Que no son legendarios Pueden tener huevos con un Ditto Y sin embargo no pueden hacerlos con otros de su misma especie Pinche Ditto embarazaría hasta los muebles de tu casa Existen 28 diferentes formas de uno Que son las letras del abecedario Y los símbolos interrogante y exclamación En el manga el equipo Rocket modificó un Eevee que puede evolucionar a Joykeon, Flareon o Vaporeon Y volver a ser un Eevee de nuevo El único tipo elemental de Pokémon que no tiene un gimnasio en todas las generaciones hasta la fecha Es el tipo siniestro Porygon es el único Pokémon que evoluciona dos veces por intercambio Y además llevando un objeto específico durante el mismo En el manga se tiene que pasar un examen para ser líder de gimnasio Lickiton, un Pokémon muy conocido por su larga lengua No podía aprender el movimiento lengüetazo en Pokémon rojo y azul La diferencia entre un Torchic macho y uno hembra es mínima Un pequeño punto en la espalda En la tercera generación Al caminar por las zonas donde pueden aparecer Pokémon salvajes Algunas veces se escucha el grito de alguno de los Pokémon que pueden aparecer en esa zona Doduo, Dodrio y Delivir a pesar de no tener alas Y Delivir estar basado en un pingüino Pueden aprender la MO Vuelo Y hay Pokémon con alas y tipo volador que no pueden como Gliscor Un Chimchar cuando duerme se le apaga la llama de su cola En los videojuegos de Pokémon muestran que cada uno tiene un tamaño específico Pero en el anime no siempre es el mismo tamaño La ciudad de Altomare de la quinta película de Pokémon está basada en la ciudad italiana de Venecia En los videojuegos los mensajes secretos de lugares como Cueva Punteada o Ruinas Sosiego Están escritos en otros idiomas Las ruinas que aparecen en la película El Hechizo de los Unón Está basada en la ciudad peruana de Machu Picchu Dos Pokémon se han enamorado de Ash Zubailiff y Latias Estos Pokémon necesitan amores El actor que hace la voz de Mute en Hispanoamérica Gerardo Vásquez Es el mismo que hace la voz del narrador de la serie Los Pokémon nacidos de un huevo aparecen en una Pokéball Pero esta Pokéball aparece de la nada Hay un pueblo en la versión de Hispanoamérica del anime Llamado Petalburgo Y este nombre es el mismo que aparece en el pueblo de Paper Mario de Thousand Gives Doors Arceus es el Pokémon legendario que aparece con más nivel que todos Apareciendo al nivel 80 en la sala del origen Y Regigigas es el que aparece a menos nivel A nivel 1 en el Templo Punta Neva De Pokémon Platino Espeon está basado en un animal legendario de Japón llamado Nekomata Y Ninetales en la leyenda de Kitsune Un legendario zorro de nueve colas de la cultura japonesa Manafi es más pequeño que su cría Fione Y Ninetales en la leyenda de Kitsune ¡Gracias! ¡Gracias!